Hola, muy buenas. Los dragones son uno de los elementos más característicos y más determinantes del mundo de canción de hilo y fuego, del mundo de hilo y fuego, del universo del juego de tronos, pero yo vengo a deciros en este vídeo que lo siento mucho, pero los dragones tienen que morir. ¿Por qué? ¡Vamos con ello! ¡Vamos con ello! A los que sois patrones de La Canción Continúa y como hago siempre recopilatorio rápido, cosas que he hecho últimamente, grabé la semana pasada un vídeo, un stream con Casa Spamer en Twitch, en la plataforma morada, que es el sobre la YouTube, sobre el final de Ataque a los Titanes de esta temporada. También he grabado con los amigos de Fase 24 un podcast sobre House of the Dragon, que también lo compartiré próximamente cuando esté listo. Y bueno, ya digo, en las últimas semanas pasadas tuve aún más actividad, que ya conté en el vídeo pasado, que hice una larga introducción hablando de todos mis contenidos que había hecho últimamente. Así que no me enrollo más y pasemos al tema del vídeo. ¿Por qué deben morir los dragones en Poniente? Bueno, como he dicho antes, los dragones son un elemento clave de la historia que todos conocemos de Canción de Hiel y Fuego, vista en Juego de Tronos, y a los que nos gusta la historia del mundo de Hiel y Fuego, pues bueno, los dragones han sido protagonistas de Ponientes, de que gracias a los dragones, a Aegon el Conquistador y sus hermanas, nunca hay que dejar de lado la importancia de Visen y de Rhaenys, logran conquistar los Siete Reinos, unificar un continente con la notable excepción de Dorne, que fue capaz de derrotar a los dragones, matar a Rhaenys, matar a su dragón, y bueno, pues lograr tener una independencia hasta años posteriores, cuando subiera al reino, no mediante el poder de los dragones alados, sino mediante el poder de los dragones políticos, de las alianzas matrimoniales que harían en un futuro, María y Medios Martel, con Darylis Targerian de la época, y con Daryl el Bueno. Bien, el caso, como digo, en nuestro poniente actual, no hay dragones, en el mundo de Canción de Hiel y Fuego, tenemos a Darylis Targerian, que tiene a tres dragones, que llegará a Poniente hacia la alianza de dragones, pues ahí sigue en el mar Dorraki, ha habido de Mirin en Drogon, mientras que estos dos dragones están en las afueras de Mirin, los primeros capítulos de Vientos de Invierno, del Arco de Mirin, capítulos que leímos y analizamos en la Canción Continua, pues podemos ver como los dragones de Anerys, pues, les estamos viendo en acción, unos dragones o unos bichos alados, que escupen fuego con una fuerza inmensa, capaces de destruir ciudades, de quemar ejércitos, y de acabar con cualquier ser humano, prácticamente sin ninguna dificultad. Pero en este vídeo lo que vengo a contaros es que los dragones deben morir por siete razones diferentes. Se debe basar en los argumentos de un ensayo que publicamos en los Siete Reinos hace años, antes del final de la serie Juego de Tronos, pero bueno, creo que aunque, como ya sabéis, en la serie Juego de Tronos, Drogon acaba vivo al final de la historia, es un tema bastante interesante, lo repescaré al final del vídeo, recuerdo que también sobre la supervivencia o no de los dragones hemos debatido en la Canción Continua, en varios capítulos, pero bueno, me quiero centrar en los puntos de ese ensayo que me parecen realmente buenos para explicar por qué yo creo que los dragones deben morir. Y el primer punto es una cosa bastante, yo creo que una referencia que por todos no es conocida. ¿Qué imagen tenemos de los dragones? A lo largo del nivel histórico. Evidentemente los dragones no existen, son seres inventados, pero ¿qué figura tenemos del dragón? Pues el folclore sobre todo occidental, el medievo europeo, China y Japón tienen una relación con los dragones que es un poco diferente. Yo no soy... me gusta la cultura japonesa, pero me considero bastante ignorante en ella, pero bueno, ahí los dragones tienen otro simbolismo asociado a la sabiduría, hay unos conceptos diferentes. Básicamente el folclore europeo pinta a los dragones como criaturas malvadas, villanos, que deben ser derrotados. ¿Por qué deben ser derrotados? Bueno, porque es evidente, porque son casi una representación de Satán. De hecho, en las vocales tenemos una serie de fragmentos que vinculan al dragón, incluso en la Biblia, también en el Antiguo Testamento, con Satanás, con las obras del demonio, etc. Tenemos demonio y los dragones tienen en común, son muchas visiones que tenemos de demonios clásicos, seres alados que escupen fuego, vinculados con el fuego, aunque no es un tema curioso que debatimos en un ensayo que voy a mencionar varias veces hoy, el demonio original de la Biblia no es un sitio caliente, es un demonio que nos recuerda al infierno romano, que es un sitio de frío, de soledad, de desolación. Son luego las visiones modernas, pensemos, por ejemplo, en la visión que tiene el infierno, que muestra el infierno como un sitio ardiente, lleno de llamas de fuego. El primer infierno, como digo, de la época, si habéis visto la película Hércules, ¿cómo es el Hades? Pues el Hades es un sitio frío, no es un sitio caliente, ¿no? Pero nuestra visión más o menos más adaptada del infierno, de demonios, lugares fuegos, lugares seres con fuego, seres alados, pues ahí nos encaja el dragón, el dragón como el demonio. Y en las historias clásicas, nuestro héroe, nuestro caballero, tenía que derrotar al dragón, tenía que matarle para salvar a la doncella encerrada en su torre. La construcción del dragón viene de ahí. Todos los, muchos ritos nórdicos, muchas salas nórdicas, de las cuales, pues, partes son heredadas en historias actuales. Un ejemplo que también podemos conocer nosotros, el Señor de los Anillos en El Hobbit, hay que derrotar a un dragón, que es es mago, los dragones de Tolkien no son los de Martín, y eso, por ejemplo, lo comentamos en el vídeo que grabé con Elia, que publicamos hace dos semanas, que publiqué hace dos semanas, y bicheando, no es un dragón, pero es igual de destructivo. Pues bueno, el caso es que los dragones son seres que deben ser eliminados, porque están causando daño, están causando mal. Nuestro héroe tiene que derrotarles. ¿Qué pasa en Canción de Hielo y Fuego? Que resulta que nosotros asociamos los dragones con alguien bueno. Juega, Dany Starrion es la heroína, es la liberadora de esclavos, y es la madre de dragones. Nosotros pensamos que, bueno, ¿por qué vamos a querer matar a los dragones si los dragones son de Dany? Es que igual Dany Starrion no es una heroína, que es realmente... Ya hemos visto el final de la serie de Juego de Tronos, este ensayo es antes del final de la serie de Juego de Tronos, pero ya entonces se nos advertía que seguramente los dragones podrían ser utilizados para cosas buenas, pero probablemente acabarían siendo utilizados para cosas malas, para acabar con la población civil, para matar a inocentes, para llenar sus casas con fuego y sangre. Por tanto, pues lo ideal es que sean destruidos y sean eliminados a propósito de ello. Y vengo a referirme a un ensayo que he tocado de pasada, que ha sido el ensayo del mes de marzo en los Siete Reinos, un ensayo muy elaborado, en cuatro partes, muy extenso, podré enlaces debajo en la descripción, pero básicamente es un ensayo sobre Albor, la espada Albor y la casa de In. ¿Qué defiende ese ensayo? Dice que Albor es una espada de frío, es un arma de frío, venida de un meteorito, que sería el opuesto a hielo, hielo pues una espada helada, pero básicamente Albor, a quien vincula con la Guardia Real, con los Caminantes Blancos, sí, Guardia Real y Caminantes Blancos, porque algunas descripciones del color pálido de los Capas Blancas son similares a las descripciones de la Guardia Real. La Guardia Real resulta que Albor, el último portador conocido, era el más legendario miembro de la Guardia Real, sea Arthur Dayne, la estrella del amanecer que portaba Albor, la legendaria espada de la casa de In. Y básicamente lo que monta este ensayo es que Albor y la casa de In podrían ser utilizados para luchar contra los dragones, que básicamente Albor fuera brandido por algún tipo de hombre, podría ser Edric Dayne, podría ser incluso Euron Greyjoy, podría ser Edric Dayne, podría ser... Hay una serie de personajes, no voy a entrar en ellos, pero analiza el ensayo, pero básicamente explica, además por geografía, si un dragón de Euron acaba llegando a Antigua, ese dragón, si es tan antiguo, estaría cerca de Campo Estrella, Campo Estrella donde creemos que está Albor, el arma de la casa de In, hay una serie de personajes con punto de vista que podrían llegar a coger esa espada, bueno, al final se nos dice que el rol de la casa de In en la historia, que es un rol que, los de In aparecidos de la primera novela Juego de Tornos, son muy importantes, tenemos la Torre de Alegría, tenemos por supuesto muchas referencias a Saradein, tengo como ya sabéis vídeo hablando de Saradein, pues que el rol de los de In podría ser eso, aportar a un bando una espada, una espada legendaria, una espada mítica, una espada capaz de tener la magia suficiente para acabar con un dragón, porque el drama de nosotros sería que nuestros lectores, por un lado queremos que los dragones vivan, sobrevivan, sean los dragones de Daenerys, pero también tenemos que entender que los dragones pueden ser muy perjudicidas, así que digo, basándonos en el folclore europeo, de cómo los caballeros con las espadas míticas acababan con los dragones, pues la casa de In haría lo mismo, hay que decir que en ese ensayo se mezclan, por ejemplo, referencias a, sin entrar en muchos spoilers, es a un personaje de Die Eternas, que está vinculado con una espada también legendaria, capaz de matar dragones, una espada mágica con propiedades increíbles del universo Marvel, es un personaje de Die Eternas, no quiero tampoco hacer muchos spoilers, pero bueno, digamos que es un personaje de Die Eternas, vinculado a un actor que todos conocéis del Juego de Tronos, pero bueno, no mientras ya digo en muchos detalles, pero bueno, en ese ensayo se explica, pero básicamente la idea de, podéis comprar o no que la casa de In vaya a ser responsable, de acabar con un dragón, o al menos Albor, pero sí que se argumenta como uno de los motivos para acabar con los dragones este concepto, de cómo el folclore nos dice que los caballeros legendarios mataban a los dragones para salvar al reino, y de la misma manera en Canción de Hilo y Fuego, un caballero de leyenda, o sencillamente un guerrero experimentado, podría ablandir a Albor una espada mágica que tendría la capacidad de acabar con uno de los dragones. Otro de los argumentos a favor de la destrucción de los dragones es la gobernabilidad, la estabilidad política de los Siete Reinos. Y es que básicamente, si hay un bando, el bando real, el bando central, imperialista, si queréis llamarlo, el trono de hierro controla dragones, no va a haber oposición posible. La única manera de acabar con un regente que tiene en su poder uno o varios dragones, es si se produce una guerra civil en el cual unos dragones acaben con otros dragones. Vimos en el campo de fuego, en la conquista de Aegon de los Siete Reinos, que es que básicamente se juntan dos o tres dragones y son capaces de destruir ejércitos enteros. El ejército más numeroso que es capaz de convocar poniente, que es el del dominio, más el de las tierras de Occidente, segundo o tercero más numeroso, fueron totalmente destruidos con, pues sí, una serie de soldados, de las tierras de la Tormenta seguramente, que ya se habían unido a la causa, quizás alguna de las tierras de los ríos, se cuenta todo el mundo de Hilo y Fuego, pero básicamente fueron dos o tres dragones que fueron capaces de acabar con ejércitos inmensos de decenas de miles de soldados. Es muy difícil matar a un dragón, por eso hablamos de Albor como una posible arma capaz de matar a los dragones. Las flechas normales pueden acabar con un dragón, pero es difícil. Pues el dragón de la Rhaenys en la conquista de Aegon muere gracias, se dice, a un escorpión, a una especie de catapulta, una balista más bien, Dorniese. Honestamente es una arma parecida, yo creo, al que se utilizó en la serie Juego de Tronos para acabar con Raegal. Pues pensemos en una arma así, pero en tierra, pues con eso se supone que los Dorniese fueron capaces de matar a un dragón. Pero es difícil, es difícil cargarse un dragón, entonces, si tú eres el rey, tienes unos dragones, básicamente vas a ser un rey sin oposición, vas a ser un tirano absoluto al cual nadie va a poder ponerle freno. Lo que nos dice la historia de Targaryen durante los unos 160 años que tienen dragones en su poder, y de hecho incluso ya, digamos que desde el avance de los dragones, desde el 130 y algo, los dragones son ya muy pequeñitos y sin una gran fuerza de criaturas, de fuerzas intimidantes, multiplicadores de fuerza que diríamos desde el punto de vista militar, en esos 130-140 años, lo que impide a los Targaryen hacer lo que les dé la gana es básicamente que están enfrentados entre ellos, que tienen sus ansias de poder, y a Eni se va a enfrentar con Maegor, y Maegor va a enfrentarse a la Fe de los Siete y a sus primos sobrinos, y luego va a llegar la Danza de los Dragones, si tenemos un premio de paz con Yageris, pues sí que hay problemas en el reino, problemas políticos, pero sabemos que no hay claramente ninguna opción de que nadie acabe con el trono de Yageris Alisán mientras ellos controlen dragones. Básicamente los dragones te dan un poder excesivo a un monarca, que bueno, si es un buen rey como Yageris Alisán, pues mira que bien, pero ese poder excesivo está en manos de un Aegon IV, o pensemos incluso gente como Maegor, o gente como Yageris II, el rey loco, pues bueno, sería muy muy peligroso, y si Daenerys Targaryen evoluciona a una espiral de fuego y sangre de conquistadora absoluta, pues no es bueno que alguien como esa Daenerys Targaryen evolucionada y oscura, que cree en el fuego y sangre y no cree en plantar árboles, pues es muy peligroso que tenga dragones, porque puede ser demasiado poderosa, y destruirla sería ciertamente muy difícil. El siguiente es básicamente la dedicatoria de la primera novela de Juego de Tronos, publicada en 1996, en las cuales John Martin firma a su amiga Phyllis, Phyllis Eisenstein, una escritora pionera como escritora del mundo de fantasía, ciencia ficción, que falleció por el gracia el año pasado, lo publicamos en Los Terrenos, pongo enlace, te lo he dejado en la descripción, y ese libro está dedicado a Phyllis porque fue su idea la de incluir los dragones. Eso no quiere decir que los dragones no estaban originalmente en la historia de Canción del Hijo y Fuego. Esta primera historia que se le ocurre a George Martin sobre el mundo del Hijo y Fuego, tengo un vídeo hace muchos años hablando de cómo surgió Poniento, cómo se le ocurre a George Martin la historia del mundo del Hijo y Fuego, y ahí cuento el tema de que la primera visión que tiene George Martin es un niño siendo testigo de cómo es decapitado una especie de exiliado, de una orden, que es la Guardia de la Noche, luego justo a continuación se le ocurren los wargos, lo que es básicamente el primer capítulo Bran 1 de Juego de Tronos, y cómo a partir de ahí surge la historia, va creando un universo, va creando un mundo, va creando un conflicto político con vocaciones a la guerra de las dos rosas de la historia del Reino Unido, pero evidentemente con más casas y más complicaciones, y en esa historia original no había dragones, en la guerra de las dos rosas del mundo real evidentemente no había dragones. Daenerys Targaryen podría haber sido una gran conquistadora en su día sin dragones, solamente si te traes a Dothraki e Inmaculados con una fuerza conquistadora, pensemos en Dothraki e Inmaculados, con unos ejércitos prácticamente incapaces de ser derrotados por los ejércitos de Poniente, básicamente por su plena numérica, por exuberancia física, por esa capacidad guerrera que no tendría además un Poniente ya diezma por las guerras. Por decirlo así, Daenerys no necesitaría tener dragones para conquistar Poniente si los Dothraki, si los Inmaculados fueran ya muy, muy, muy poderosos. Claro, si a ese cóctel le une los dragones, pues claro, Daenerys ya es una conquistadora pues casi como fue su tanabuela con el Conquistador, que realmente pues Aegon no tenía estos dos Dothraki e Inmaculados sino tenía dragones. Daenerys, por decirlo así, ya es casi demasiado poderosa. Pues así como ya sabéis, daenerys cuando llega a Poniente pues seguramente vaya a perder algún dragón por el camino, va a enfrentarse a una gran oposición interna, digamos que ya va a haber otro Targaryen como va a ser Aegon el cual le reste el apoyo que puede decir marca su apellido y ya va a ser vista como una reina extranjera no como una Targaryen de pura cepa aunque Aegon, supuesto Aegon creemos todos que es falso posiblemente un fuego oscuro tema para otros vídeos. Entonces ya digo originalmente la historia no iba a tener dragones y originalmente la historia no iba a tener dragones pues ¿por qué? Debe haber dragones al final de la historia. Lo que la historia evidentemente es mejor con dragones y por supuesto el mundo hilo y fuego no se puede conocer eso es Ibi que está solamente loco tirando cosas. Por supuesto el mundo hilo y fuego no se puede concebir sin dragones pero originalmente no estaba en la historia y eso quiere decir que para George Martin hay cosas aún más importantes que la propia existencia de los dragones para su mundo hilo. El siguiente motivo es su importancia diría que temática más allá de su impacto en la narrativa cómo afecta que alguien venga con dragones en un continente que no ha visto dragones desde hace más de 150 años en acción el siguiente punto es que bueno los dragones son el arma de la humanidad para la batalla por el amanecer para acabar con nosotros los dragones son el fuego capaz de derretir al hilo de los otros se está contando al principio del vídeo como bueno realmente igual el bando de los dragones no es tan bueno especialmente si los dragones la controla alguien como Daenerys Targaryen que pueda acabar por un lado oscuro y por eso como lectores podemos llegar hasta pseudo celebrar que alguien con albor acabara con uno de los dragones pero honestamente lo que queremos es que los dragones maten a los otros son unos caminantes blancos son seres casi invencibles hemos descubierto que a través del acero valyrio del bidragón de la obsidiana podríamos derrotarles pero bueno la manera fácil de derrotarse es si aparece un bicho alado enorme capaz de escupir una llamada de fuego que acabe con los dragones entonces claro después de la batalla por el amanecer ¿qué hacemos con los dragones? son demasiado peligrosos y esta es la tesis de este punto del debate yo creo que los dragones ¿qué importancia van a tener en la historia después de la batalla por el amanecer? me parece un tema además muy curioso porque claro hemos debatido muchísimo y mira me gusta sacarlo de la palestra en este momento ¿qué va a ser al final? ¿la batalla por el amanecer o la batalla política? y yo recuerdo que cuando acabó la serie Juego de Tronos había bastante unanimidad de que bueno no puede ser que los libros terminen así tiene que ser primero la batalla más o menos política que se resuelva al desembarco del rey Daenerys como reina siendo derrotada del supuesto Aegon Cersei si está por ahí yo creo que ya habrá caído antes pero bueno y el batalla por el amanecer será el clima si el clima es de la historia será la batalla por el amanecer serán las últimas páginas de la historia claro ¿cómo hacer una historia en que después de la batalla por el amanecer acabe Bran como rey con un sacrificio con uno propio o que alguien sacrifica a Daenerys? yo he hablado una vez me gusta la idea no creo que eso sea me gustaría una carga suicida a Daenerys gestionar ese tema violencia contra las mujeres utilizar a Daenerys como Nisa Nisa digamos que no parece igual lo más adecuado tema bastante complejo y controvertido pero claro nos pasaría lo que pasó en la serie si es lo contrario si tenemos la batalla por el amanecer los otros han sido derrotados y tenemos dos o tres dragones ahí revoloteando más bien uno o dos ¿qué hacemos con ellos? por decirlo así los dragones están muy centrados su utilidad práctica en la batalla por el amanecer fuego derrotando a hielo fuego salvando la humanidad después pues solo son una fuente de problemas políticos así que ya digo creo que desde el punto de vista de la historia pues bueno seguían aportando por todo lo que generan después de inercias negativas pero su rol principal en la historia que es salvar a la humanidad una vez derrotados a los otros una vez pasada la batalla por el amanecer no tendría mucho sentido así que yo creo que es otro motivo interesante sobre por qué deben morir los dragones y ya digo me apunto el tema para vídeos futuros debatir si qué debe suceder antes en Canción de Hielo y Fuego si la batalla por el amanecer o la batalla por el trono el siguiente tema es la evolución del mundo que ha creado George Martin para esta historia y lo hablaba en el mundo de Elia en el vídeo con Elia también hace un par de semanas hablando de la magia de George Martin y la magia de Tolkien ella hablaba de cómo la magia en la Tierra Media se está muriendo la tercera edad de los hombres los elfos están partiendo los enanos pues cada vez son menos numerosos los hobbits no hay casi una anécdota en la historia aunque al final tiene una importancia clave por supuesto pero la magia en la Tierra Media se está muriendo con la partida de los otros con el fin de los anillos de poder etcétera mientras que yo decía que parece que en el mundo de Elia y Fuego estamos en un momento de mucha magia parece que hay un resurgir de la magia los piromantes de repente en Desemarco del Rey están haciendo juego al hilo como hacía años que no podían han resurgido los otros la magia y Egor han resurgido de forma paralela la magia de la magia y Egor han resurgido los dragones la magia a fuego como contraste un personaje como Eron Grey tiene unas vinculaciones mágicas la casa de los eternos al parecer cuando vemos allí los segundos lujos de cárcel pues hay como unas cosas que antes no pasaban cuando se habla de Urigón Nocturno que sea seguramente Euron Grey y se dice que las velas de Elia y Fuego vuelven a arder también antiguo cuando hacía años que no lo hacían árbol y el mago todo eso que cuenta parece que la magia está volviendo a Poniente pero yo explicaba en ese vídeo y lo he contado más veces sabéis que tengo un montón de vídeos sobre la magia en el mundo de Elia y Fuego me gusta diría que me gusta más la política pero también me apasiona la magia honestamente yo creo que va a ser un poco canto del cisne yo creo que lo que está contando Martín es como un punto de Poniente en el cual pues Poniente tiene que enfrentarse a una gran amenaza como no ha visto desde hace miles de años que es los otros que son los caminantes blancos el problema es que Poniente está inmerso en una serie de conflictos políticos de guerras internas del juego de tronos y no puede centrarse en el verdadero enemigo como digo siempre un enemigo que le da igual que seas hombre o mujer no hombre o del pueblo llano del norte o de Dorne porque va a acabar contigo seas como seas como son los otros los caminantes blancos lo que pasa es que creo que Martín está contando esta historia para que al final de su historia Poniente evolucione Poniente vaya a ser un sitio mejor quizás con un gran rey que dé más poder a los gobiernos locales quizás un gobierno un poco más de consenso yo diría que Martín por cómo es quiere presentar un Poniente más avanzado más social no sé cómo definirlo yo no soy politólogo esto sería para hablar con mi amiga Ari ahí en la Política de Conciencia que Martín por cierto es la semana pasada en Santiago de Compostela todos tienen que escuchar su podcast por supuesto muy muy buena amiga mía y hasta aquí dos veces en el canal cómo políticamente se puede edificar esto incluso casi más con un politólogo que también haría falta un historiador pero cómo construir una estructura pseudo-política realista asumible para este pseudo-contexto histórico como es esta pseudo-época medieval ya digo todo esto es pseudo-seudo pero es una novela de ficción en un mundo con dragones pues cómo podría ser este régimen político que podría suceder tras el final de la historia pero digo yo creo que sí que Martín quiere construir un Poniente mejor que el que le encontramos y creo que en un Poniente mejor que el que le encontramos no debe haber dragones creo que si buscamos un mundo en cambio un mundo más avanzado los dragones son un símbolo del pasado son un símbolo del reinado Targaryen de la conquista de Aegon de Imperio de Fuego y Sangre no de un sistema más avanzado y más moderno por decirlo así entonces creo que ya digo que en este nuevo Poniente que está construyendo John Martín los dragones símbolos del viejo Poniente de la vieja tiranía del viejo Fuego y Sangre creo que en nuestra mente ya no tienen sitio otro punto es que a John Martín le gusta romper el corazón de los espectadores y nada nos rompería o poca cosa nos rompería más el corazón que la muerte de los dragones les hemos cogido cariño a los dragones la gente quiere los dragones cómo molan los dragones de Daenerys la gente tiene camisetas tazas yo tengo una taza con el símbolo Targaryen los dragones son muy queridos por nosotros los dragones ya he dicho antes los asociamos con Daenerys que es una herrina de nuestra historia al parecer y si muriera un dragón nos rompería el corazón si encima estoy diciendo antes que los dragones son las armas para luchar contra los otros cómo te vas a cargar un dragón cómo vas a desear matar a un dragón pues eso va a hacer John Martín para que suframos para ponernos en conflicto John Martín le gusta contar una historia realista con personajes creíbles con personajes blancos y negros como dice mi amiga y compañera Bea de la canción continua que fue su cumple este lunes por cierto los personajes tienen derecho a equivocarse y John Martín lo hace muy bien eso lo dice yo también porque cuando un personaje se equivoca paga por sus equivocaciones y eso le pasa por ejemplo a Ned Stark en otra novela un personaje que se equivoca como Ned Stark hubiera salido de rositas en las historias de John Martín no entonces los dragones nos gustan mucho son tan muy guays y a Martín le gusta hacernos daño como lector le gusta que los lectores se alegren pero que también sufran porque John Martín sabía que íbamos a sufrir con la boda roja John Martín sabía que íbamos a sufrir con la muerte de Obrin Martell John Martín sabía que íbamos a sufrir con la muerte en Stark John Martín sabía que íbamos a sufrir cuando John Nieves apuñalado por sus hombres de la Guardia Noche pues John Martín sabe que íbamos a sufrir si uno de los dragones de Daenerys sus hijos de Daenerys en un contexto de la batalla por el amanecer o en un contexto de conquista es asesinado o es ejecutado por otra fuerza podrían ser los Jain podría ser el cuerno de Euron 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 es un malvado imaginaos el dolor de Daenerys cuando ve que uno de sus hijos ha sido controlado por el enemigo sea Euron a través de un cuerno y tiene que enfrentarse a él Daenerys ve a los dragones como sus hijos nosotros les tenemos mucho cariño es la típica cosa que John Martín primero para hacer una buena historia porque lo primero es hacer una buena historia la muerte de Stark la muerte de la boda roja la muerte de Obrin Martell la muerte de John Nieves hacen mejor la historia John Martín mata personajes no por crear impacto sino para hacer una buena historia pero si encima consigue subvertir nuestras expectativas y hacernos daño y sufrir va a hacerlo con más motivo y la muerte de los dragones precisamente apoya este hecho de hacernos sufrir en algo que hace encima avanzar la historia y luego por último es que la muerte de los dragones es el cierre perfecto para su arco ¿cómo empieza el arco de los dragones? naciendo al principio de Juego de Tronos no hay dragones el último capítulo de Juego de Tronos absolutamente espectacular recuerdo que lo leímos en directo para 500 personas en agosto el año pasado con la canción continúa fue yo creo que la cosa que más gente ha visto la canción continúa junto con la muerte en el Stark bueno cuando hicimos el primer traje de Juego de Tronos pero fue espectacular el nacimiento de los dragones de los mejores capítulos de toda la saga es brutal el último capítulo de Juego de Tronos de la primera novela y es el nacimiento de los dragones un momento absolutamente épico y mágico bueno pues el arco narrativo lógico es que les vemos nacer les vemos hacer cosas buenas o malas y les vemos morir sería un poco extraño que el arco de los dragones pues empezara naciéndoles y acabara pues eso continuando cuando originalmente no estaban en la historia no además se nos ha dicho además que es que en el mundo y el fuego ya no hay dragones que han desaparecido que han muerto etcétera que les mataron los maestros como diría Marwin fueron envenenados diferentes historias muy divertidas no es el tema de este vídeo los dragones nacidos y los dragones murieron en ese arco lógico del personaje llegan ejecutan su acción tienen sus implicaciones y mueren parece como bastante lógico si cogemos una historia clásica y tras todo esto los siete argumentos del ensayo de por qué los dragones deben morir voy a decir una cosa contraria por qué los dragones no deben morir y me baso en que John Martin es un romántico un romántico porque John Martin es una persona obsesionada con el pasado obsesionada con la nostalgia de la historia tengo un vídeo sobre cómo la rebelión de Robert ha marcado tantísimo a los personajes el tramo de una generación entera pondré el enlace en la descripción y John Martin que es un romántico que tiene tantos recuerdos del pasado y que muestra a sus personajes tan pendientes de una época que vivieron en su juventud y él mismo a veces habla con una lloranza de cuando era joven etcétera aunque él también dice que pues sabe rico y tiene una serie de cosas que antes no tenía pero bueno creo que Martin que es un romántico va a dejar a un dragón vivo para mostraros la idea de que la magia resiste Martin va a decir que aunque la magia digamos que es de un castro de cisne y se ha acabado ya aún queda una chispa aún queda una esencia ¿cómo termina la danza de los dragones? spoilers de la serie House of the Dragon pues tenemos un dolor épico en el ojo de dioses va a dar lucha contra Caraxes Aemon contra Daemon etcétera etcétera bueno un montón de dragones etcétera etcétera otro montón de dragones van a morir en pozo de dragones etcétera etcétera pero resulta que termina la danza de los dragones y nadie sabe que ha pasado con Hortiga y con Robaovejas lo que parece claro es que están vivos están vivos los dos Hortigas como en jinete el dragón Robaovejas ¿dónde fueron? nadie lo sabe se cree que bueno que podía haber ido al valle de Arryn eso explica una serie de historias de gente de los clanes del valle de Arryn que adoraban como una especie de mujer o princesa que al parecer pues tenía algún tipo de criatura magia que podía ser ese dragón y por eso la veneraban quizá se pasó años viviendo con Robaovejas sin llamar la atención porque podría estar en busca y captura o no saber ella o Hortigas qué ha pasado con el resto de Poniente me parece que eso que hace Martín en la danza de los dragones podría suceder también en esta historia dejarnos viva la magia dejarnos viva la esperanza de los fans de la fantasía de que aún resiste algo en el mundo que nos conecta con este pasado mítico legendario si Hortigas huyó al final de la danza de los dragones y no supimos nada más que ella yo creo que tendría sentido que al final de Canción de Hiel y Fuego Drogon también sobreviva con Daenerys muerta seguramente creo que no puede haber un nuevo Poniente con Daenerys viva con Daenerys muerta Hortigas digo perdón Drogon huya a algún lugar lejano no sabemos dónde pero nosotros lectores cuando terminamos Canción de Hiel y Fuego sepamos que la magia sigue viva que la magia resiste que en algún lugar en la antigua Valiria pues igual aquí en algún lugar del valle de Arryn en el bosque de los lobos de Invernalia más allá del muro en otro lugar perdido de esos en alguno de los bosques de Norbos y cual quizás viajando hasta Asai de la Sombra resiste la magia resiste un dragón aún queda esperanza y ese dragón imaginaos que se quedó embarazado imaginaos que puse huevos el final de Godzilla ¿no? imaginaos que aparece un último huevo fuera de cámara que nos muestra que va a haber más dragones en el futuro que podrían crear una historia posterior ¿no? yo creo que a Martín le gusta mucho eso Martín ha dicho que cuando termine Canción de Hilo y Fuego le gustaría que la gente siguiera hablando de ella y no dejar todo respondido dejar siempre preguntas sin responder yo creo que Martín es un poco la idea de mejor a que hablen de mi mal a que no hablen ¿no? y yo creo que Martín también va a dejar un poco estos este cabo sin atar este dragón vivo al final de la historia para mostrar eso que aún queda un artisbo de magia en este el moriente nuevo que estamos quedando en este poniente pues más racional más moderno más de maestres que de eso que de alquimistas pero va a dejar esa resistencia va a dejar resistencia a forma de un dragón que está vivo así que ya digo por concluir el vídeo yo creo que hay muchos y sobrados motivos he dado su sitio en este vídeo muchos motivos para que los dragones deban morir para que no asolen más por motivos narrativos y temáticos por cómo la historia por cómo están construidos por cómo es el folclore por cuál es su impacto y lo que van a hacer las acciones concretas por el poder excesivo que podrían generar hay muchos motivos para que los dragones no estén mostraciones de la historia pero creo que pese a John Martin va a dejar al menos a uno con viva para que siga viva unas llamas de esperanza en un futuro y para decirnos a todos que señoras y señores esto es fantasía y como lectores la magia aún existe y nada más muchas gracias por ver el vídeo muchas gracias por ver el vídeo muchas gracias por darle a me gusta al vídeo y muchas gracias por suscribiros al canal aquí en el icono de suscribiros al canal saludos especiales a los nuevos suscriptores y me he estado liando muchísimo en el vídeo como habéis oído pero bueno está esto por este fin de semana fuera ya ha estado un poco alterado porque me ha visto dos días fuera y tal pero bueno repito muchas gracias por ver el vídeo muchas gracias por compartir el vídeo por suscribiros al canal saludos a los nuevos suscriptores gracias por leer los siete reinos gracias por escuchar la canción continúa gracias a unos especiales a los que sois patreons la canción continúa sois los que realmente apoyáis aquel proyecto y que yo siga creando contenido básicamente ya he dicho he participado en casa de spammer he participado en fase 24 hablando de ataque a los titanes y hablando de house of the dragon llegarán más colaboraciones futuras pero bueno sin más me despido muchísimas gracias por todo y nos vemos la semana ah también grabé un vídeo con Malor hace tiempo en Akira Comics casi se me olvidaba lo pondré en la descripción porque la he publicado esta semana muy guay hablando de sueños y presagios de Bran Stark casi se me olvidaba pero bueno no podía no podía pasar por alto así que nada sin más me despido muchísimas gracias por todo y nos vemos la semana que viene adiós